Bampipe, ahora colaborador de Loret de Mola, hace un montaje burlándose de AMLO y en las redes se lo acaban. Luis Felipe Guzmán Santibáñez Bampipe es criticado por mofarse de AMLO, pero alabar a Felipe Calderón, su jefe. Bampipe, creador de memes y noticias falsas, para la derecha golpista ahora se ha unido a Latinus, el nuevo portal de Carlos Loret de Mola, que fue creado luego de que inventara ser un perseguido de la 4T y ser expulsado de Televisa. Su llegada se dio con un clip editado, donde se burlan del presidente por trabarse al no poder pronunciar un término médico conocido como hipertensión, hecho que para nada ha causado gracia a miles de personas en redes, así lo compartió Latinus en Twitter. Bampipe, que siempre ha tratado de entrar a los medios, es cuestionado sobre cuándo dejará de hacer memes para investigar algo del narco sexenio de Felipe Calderón, al que no toca ni con el pétalo de un meme. Así se lo hizo saber arroba Mamonimex. Cuando hacen sus mega super exclusivos bombazos sobre una equivocación que tuvo el presidente, y nada sobre información del narcotraficante Felipe Calderón y su contacto Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, al Chile es porque la coca que les avientan está buena, ¿o no? Luis Felipe Guzmán Santibáñez, Bampipe, también se ha ganado la infamia de las redes sociales, por lo que se pide que sea denunciado y bloqueado de Twitter por promover el odio en contra del mandatario y sus simpatizantes. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.